Las abejas usan un lenguaje basado en movimientos corporales para transmitirse entre ellas la información sobre ubicaciones de fuentes de alimento. Esta forma de comunicación se podría describir como lenguaje danza. El lenguaje danza de las abejas es una forma única de comunicación simbólica en el reino animal. Cuidemos de este gran insecto, hay más de 20.000 especies de abejas.